Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo la segunda canción oculta del mapa Mogos Ledear Y bueno, tendríamos que venir a las escaleras de caracol y nos tendríamos que convertir en el modo este más allá Y tendríamos que ir a donde están los números y poner primero el número 115 Una vez que ponemos esto se volverán locos los números Volvemos a poner 935 y se nos pondrá ya la segunda canción automáticamente Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima Quizá la próxima vez Aquí hay alguna mierda rara Como siempre se puede ver Creo en el ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos de aquí? ¿Cómo sabemos? ¿Dónde vamos? Necesito un millón para ayer. ¡A vos! ¡Eh! ¡Dejadme alguno! ¡Eles! ¡Eres! ¡Á te agradezco! ¿Están aquí en? ¡No! ¡Definito algo ya mismo! ¡No!